¡Hola Titanes! Estamos en un nuevo video de... ¡Titanes! ¡Blog! Y estamos en un nuevo video de Adopt Me, estamos de regreso en Adopt Me Y hoy vamos a ver esta nueva colaboración entre Minions de Rise of Groove Nace un villano con Adopt Me Y si ha salido su nueva visualización de Minions Andas haciendo travesuras, habla con Groove para adoptar un huevo Minion de Zodíaco ¿Qué hay dentro de este huevo? Descúbrelo Vea la peli Minions, nace un villano solo en cines a partir del 1 de Julio Así que ya saben Minions de Rise of Groove, 1 de Julio Y ahí tenemos la nueva mascota que es un bollito muy muy bonito Yo tengo que decir que es una de las mascotas más cute, más bonitas que hay en Adopt Me Así que vamos a verla Es gratis ¿no? Es gratis, así que vamos a ver todo hoy como es de neón, todo Minions de Rise of Groove Los Minions están de visita en la isla de Adopt Me Habla con Groove para adoptar tu propio huevo de Minion del Zodíaco Antes de que se vayan al estreno este Julio de Minions Nace un villano, solo en cines O sea, el 1 de Julio se va a ir entre ese día Titanes, ya estoy viendo allá el nuevo stand de Minions de Rise of Groove Allá hay una chimenea y tengo que decir que de mi villano favorito, Minions Es de las películas que más me gustan Y tener una mascota aquí permanentemente, uff, es muy bonito Y mira, aquí tenemos todas estas pantallas de Groove Tenemos sus mecanismos, sus planes Y vamos a hablar con Groove chiquito Es niño Mira nada más quien llegó Hola Oye, tengo que hablar contigo Toma mi huevo por mí ¿Qué habrá dentro de él? Ya estoy con la energía al máximo Vamos Ok Y nos da un huevo Que se llama huevo Minion del Zodíaco ¿Qué es el Zodíaco? No sé Y aquí tenemos este nuevo huevo Y vamos a eclosionarlo para ver su contenido ¿Verdad Isaac? Sí Y Titanes, este huevo es legendario Así que tú puedes hacer un montón de cuentas Para tener la mascota Mega Neón que tiene ahí Y también el huevo que también se puede coleccionar Y es legendario y se puede tradiar también Y para eso, para multicuentas y todo Tienes 13 días Mucho tiempo Así que ya saben Y deja tu like y suscríbete Si quieres que yo haga al Minion de Neón Y pues claro Me va a tardar mucho tiempo Dependiendo de la rareza del Minions Hacerlo mega Pero este Si tú dices tu like y te suscribes Y Titanes está abriendo el huevo de Isaac Oh, el pollito El pollito El pollito Isaac Ahí está bien el pollito El pollito está bien bonito A ver ¿Me puedes dar familia para poder cargarlo? Voy, voy, voy De que esté un poco chiquito Y él tiene sus patitas Sus alas Su cola Y además Titanes para también conseguirlo Mega Neón También se pueden hacer multicuentas Que la gente Hoy Se está haciendo multicuentas ya O sea Ya salió y se está haciendo multicuentas Claro Porque todos quieren tener A esto A este Minion Ah Y además Es legendario No El pollito Minion del Zodíaco Es legendario No, en serio De verdad Espera Ahorita lo voy a ver cuando Quédese mi huevo Y Titanes Por fin Ahora solo me falta Esta tarea Lo voy a bañar Y aquí va a eclosionar Mi Minion Pollito En 3 2 1 0 Que eclosione Y ya está eclosionando Ya está eclosionando Y aquí tenemos Completé una tarea Dice Obtener una mascota Que no esté en tu diario Y aquí tenemos Al Minion Pollito Minion Del Zodíaco Y aquí lo tenemos Este pollito Está muy pero muy bonito Su cinta Y que es exclusivo Y además Es permanente Está increíble Ahí está su piquito Y aquí tenemos Este Minions Ahora Este Minions Es legendario Así que va a costar Un montón Hacerlo mega Va a ser legendario Aquí lo tenemos Es Este Es legendario Y vamos a poner Neón Le brilla La colita Su Este La colita De La colita De su cabeza Sus dos alitas Sus patitas Su piquito Y aquí tenemos Y aquí tenemos Esto No brilla Pues no se ven tan Colorido Porque él es amarillo Pero de noche Se ha de ver muy bien Y también Ahora en mega Neón le brilla Lo mismo Pero en diferentes Colores Y está muy bueno Porque cambia lentamente O sea Verde Azul Y va cambiando Lentamente Morado Pero tengo que decir Que es una mascota Favorita Así que ya saben Mi otra mascota Favorita Y es este Minion Ya que me encantan Los Minions Y también Porque está muy bonito Y miren como corre Miren como corre Corre Muy muy gracioso Y abre su piquito Vamos a llevarlo A la escuela A que prenda Su primer truco Que va a ser Sentarse Así que vamos A irnos aquí Al entrenador Shane Y aquí tenemos Y ya completé Otra tarea Que es enseñarle Un truco A una mascota En la escuela Y ahora Tengo Convierte una mascota Neon Para una caja RGB Y una mascota Mega Neon Para otra caja Por tres cajas RGB Quieren que sea Este Minion Pues dejen su buen Like Ahora trucos Y vamos a sentarte Ok Vamos a sentarlo Como se sienta Oh Se sienta como un pollito Pero está increíble Este pollito Y tienen Trece días Para Este Eh Tenerlo Obtenerlo Aquí en el stand De Gru Así que vamos A hablar con Gru Que nos dice Oh Huevo Que te di Que sonar Un pollito Minion Del Zodiaco Me encanta Estos amiguitos Son muy útiles Si claro Te ayudan Con todo Gru Y adiós Zitanes Adiós